Morelia capital del estado, ciudad en movimiento, cuna de los hombres ilustres y enorme escaparate de la artesanía y los dulces de mil formas ciudad gloriosa, magnífica, que habla sola, imponente en su estructura, amplia en su abrazo ciudad de antes y de hoy, del ayer y del mañana, ciudad que crece y se manifiesta para hablar de Morelia necesitamos días, es una ciudad que no cabe en un frasco y si nos ponemos exigentes no alcanzaríamos ni hoy, ni mañana, ni nunca Morelia es bella por dentro y por fuera, de mágicas postales y hechura de cantera colonial, serena, mexicana hasta las venas Morelia te atrapa, te embeleza y no te deja, con su centro es suficiente para asombrarte y si te quedas, la vives porque la vives Morelia es una ciudad que no se define, porque es por sí misma y no se necesitan palabras para explicarla Morelia es una ciudad de enlaces, de posibilidades, en ella hay de sobra para recorrer sin miedo pero si vas a iniciar la aventura por el centro y quieres llevarte una gran experiencia quizá un menudito para la cruda o unos taquitos de barbacoa para la dieta Híjole, a lo mejor me pasé de la raya, pero si eres de gustos light, aquí está lo tuyo Sobre todo es, como te lo comento, ya una tradición tenemos clientes de hace muchos años entonces esas personas que le compraban al vuelo desde que eran niños, jóvenes siguen viniendo con sus familias, con sus hijos, con los nietos y otra cosa muy importante, pues es que el vuelo ha trabajado todos los días siempre he estado aquí trabajando, nunca ha dejado de venir se preocupa por atender bien a los clientes, se preocupa por tener siempre la fruta de la mejor calidad y los ingredientes también, la higiene, el trato con los clientes, que se vayan satisfechos pero más que nada esto que es una tradición familiar que como te comento ya por muchos años son conocidos aquí en Morelia Mira los gazpachos en Morelia es sin duda de nuestros platillos favoritos aunque es fruta y es una combinación, es un manjarra la verdad para todos los que vivimos aquí los turistas, los visitantes, aunque vi que a tu gazpacho no le pusiste ni cebolla ni chile verde es una combinación extraña y queso que cuando lo escuchas primera vez dices que tiene que ver fruta con cebolla, chile verde y queso bueno, la combinación es exquisita, la verdad es que yo lo pido muy tradicional pero es una delicia nuestros gazpachos aquí en Morelia sobre todo el güero que tiene más de 30 años trabajando aquí los gazpachos en Morelia así es Morelia, te ofrece de todo y a todo no se mide porque no te la acabas, tres cuadras y mataste la tarde porque Morelia es completa, de aire fresco y gente seria y ya entrada la tarde, después de una buena caminada unos taquitos de birria, ¿por qué no? y uno de tres y si no es mucha molestia, una orden de pollo frito con el sabor de la casa y ya pasándonos de rosca, le entramos a unas corundas típicas bañadas groseramente en crema y queso que saben a manjar de los dioses ya si te quedó vergüenza, le entras a las enchiladas con papa y zanahoria que reúnen el sabor de su historia Morelia es verso que parpita en cada tarde es leyenda que permanece altiva Morelia es una ciudad que se atreve, que se reinventa y que no escatimen ofrecer espectáculos gastronómicos en cada esquina para que nadie se vaya con ganas y menos con la panza vacía y así, ya caminando unas cuadras y agotando una buena cantidad de calorías si te quedó espacio, te avientas por la exquisita nieve de pasta que brilla en tu paladar con sabor que se impregna en tu memoria un postre simple pero potente de sabor tradicional para los gustos más exigentes y si ya de plano eres de esos que nada más no se llenan pues le sigo, pero sin empacharse, porfa Morelia es para irse comiendo en partes si te la comes en un día te atragantas así que en otra ocasión te contaré más secretos de este hermoso poema en movimiento hasta la próxima